La meta de Salvemos la Playa se logró en esta edición ya que se recolectaron 11.700 kilos de basura en los 15 puntos que se colocaron en la ciudad, es decir, 3 toneladas menos que en marzo pasado. Más de 1.500 voluntarios en la zona costa y poco más de 2.000 en toda la campaña participaron en la más reciente edición de Salvemos la Playa, organizada por Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Alma López, miembro de Fundación Internacional de la Comunidad, expresó que en la campaña participaron al menos 85 organizaciones, tanto civiles como educativas o comunidad en general, las cuales se postraron en los 15 puntos de la ciudad. Bueno, este es un evento comunitario en donde participan alrededor de 85 organizaciones más o menos hasta el momento. Ahorita hay 15 puntos, aquí en la costa tenemos alrededor de 3 o 4 puntos, uno es este que es el Faro, está otro en el Parque México y otro en el Vigía. Entonces, esto es la zona costa, pero en Tijuana hay ahorita otros 15 puntos aproximadamente. En el lugar sede, por lo regular hay aproximadamente 1.500 voluntarios en la zona sede y en los demás ponle que son entre 300, 400 voluntarios. Entonces, sumándolos todos, nos han llegado a dar un total de 2.000 voluntarios a veces o un poquito más de todos, juntando todos los todos. ¿Cuánto estiman recolectar ahora en basura? Pues la vez pasada fueron 20 toneladas, esperamos siempre que sean menos. No sé esta vez cuánto se vayan a juntar, la idea es que sean menos porque no se trata de recoger más basura, sino el evento se trata de crear conciencia. Entonces, esperemos que sea un poquito menos de toneladas que la vez pasada. En playas de Tijuana se colocaron tres de esos puntos, mientras que el resto se distribuyó en la zona del Alamar y diferentes cuencas de Tijuana, sobre todo en la colonia Los Laureles y el Cañón del Matadero, ya que la basura que se concentra ahí termina en Estados Unidos o en playas cuando llueve. Nos lo promocionaron y pensamos que sería muy buena idea, ya que últimamente el mar está muy cochino y a las personas no les importa. Y como nosotras sí, decidimos ayudar. ¿Son parte de alguna asociación o vinieron por voluntad propia? Por voluntad. Por voluntad y por promoción de CETIC Universidad. ¿Sus papás qué les dicen de que estén retomando este camino ambiental, podría decirse? Sinceramente nada. Tampoco. No, no. Pero lo van a seguir haciendo. Ah, sí, obviamente sí. ¿Qué mensaje le dan a los jóvenes que como ustedes no están enterados o no saben o no les interesa tanto ayudar? Pues que en un futuro les va a afectar. Si no saben, pues deberían empezar a informarse, ver las noticias. Si sí saben y no hacen nada, después de un tiempo les va a empezar a afectar y van a estarse quejando y de todos modos con su culpa. Desde las 8 horas, los integrantes de las diferentes organizaciones llegaron a los puestos de atención. El principal, ubicado en el faro de playas de Tijuana, en donde la gente acudió con sus guantes de carnaza o tela, así como postales que les otorgaron los voluntarios para depositar los desechos. A lo largo de las costas, en el interior de las cuencas y en lo alto de las colinas, los 2.044 voluntarios se dieron la tarea de dejar limpios los lugares, en donde los principales residuos fueron las coleyas de cigarro, las botellas de plástico, entre otros. Una vez que finalizó la campaña, se realizó una verbena popular en las diferentes zonas, en conmemoración del 202 aniversario de la independencia de México. Margarita Díaz, presidente de la asociación Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, dijo sentirse agradecida tanto por la participación de la gente, ya que familias enteras acudieron a limpiar la zona y promover la educación ambiental en los niños, así como porque ahora se redujo la cantidad de basura en comparación con la campaña anterior, realizada en marzo. Y veo que viene con su familia a limpiar la playa. Con los tres chiquillos, ahí en la empresa que trabajo, que se llama Gustavante Realty Group, tenemos un grupo de responsabilidad social y tratamos de apoyar a este tipo de cosas. Y a los niños, pues también que vengan y que conozcan y que entiendan la importancia de cuidar el medio ambiente, de trabajar en apoyar a la ciudad y ser voluntarios. Y que lo hacemos porque queremos y porque les va a componer las nieves al rato. ¿Cree que va a tener repercusiones positivas este tipo de actividades en los niños? Ah, claro que sí, porque se dan cuenta que luego hay gente cochina, que no se las está haciendo tirando, ¿verdad? ¿Tú crees que es lo importante de esto, Gabriel? De limpiar la basura. ¿Limpiar la basura, ah? ¿Qué puede pasar si se deja la basura aquí? Los animales se pueden morir. ¿Sí, verdad? ¿Y que les gusta venir a limpiar la playa? Sí. ¿Por qué? Porque siento que la gente no debería de tirar la basura así nada más para tirarla. ¿Qué le dicen a sus amiguitos? Yo lo pongo en mi Facebook, que todos vengan, que hay que ayudar a los animales, al ambiente. ¿Qué significa para ustedes no solo limpiar, sino el estar conviviendo en familia y el estar aquí haciendo un bien social? Pues lo de familia yo creo que es importantísimo, ¿no? Yo siempre les digo a ellos que lo más importante para mí en toda la vida es la familia, la felicidad, que estemos contentos. ¿A poco no siempre se los digo? Sí. ¿Verdad? Sí. Y esto nos une más, y a nosotros nos gusta mucho venir a la playa, entonces cuando venimos a la playa, si vemos que hay cochinero, pues no nos gusta. Y de hecho, cuando venimos, siempre hacemos nuestro pequeño salvemos la playa, ¿no? Cuando vamos saliendo tratamos de recoger un poco de basurita extra que no es la de nosotros, y que la gente se dé cuenta, a las amistades. Yo cuando iba mucho a la playa, había amigos que decían, no me gusta ir a la playa en Rosarito, está re cochina. Y luego iban, y pues tapaban una colilla o algo y la tiraban. Y yo, pues ¿cómo no está cochina si tú andas ahí poniendo el ejemplo? Lo que he platicado ahorita de mi trabajo, de lo que hacemos también, es tratar de apoyar, y también dentro de mis compañeros, vamos a generar ese compromiso con la ciudad, con el medio ambiente, con proyectos buenos, y que luego ellos lo transmitan, ¿no? Vamos empezando, hemos ido como a tres eventos diferentes, unos de forestación con el Comité Metropolitano por Forestación de Tijuana, con la Asociación Gilberto, y hemos ido generalmente los mismos. Pero la idea es que dentro de unos meses y demás se vayan integrando más y más, junto con familiares y amistad. Dependiendo de la zona, era el tipo de basura que se encontraba. En playas, lo principal era colillas, plásticos, bolsas y botellas, mientras que en las cuencas y arroyos lo más destacado fue la basura de casa, la cual hubiera impactado al estuario del río Tijuana en San Diego. Asimismo, en San Antonio del Mar, se recolectaron pedazos de alfombra, muebles y sobre todo más de nueve toneladas de llantas. Con imágenes de Jorge Valencia, informo para Frontera.info, Ángela Torres. Gracias por ver el video.